El dirigente político, Edi Olivares, entregó el documento junto al presidente de la Comisión Especial, Eduardo de los Santos, que estudia la modificación a ambas leyes en el Senado de la República. Al recibir las consideraciones del partido oficialista, Estrella expresó que el Pleno esperará sean evaluadas para posteriormente tomar una decisión. En la última palabra, lógicamente, la tiene el Congreso Nacional. Ponderan las diferentes propuestas que ha habido de diferentes agrupaciones políticas y la Comisión dará su informe al Pleno. La ley 1519 es discutida en el Senado de la República y se espera su modificación de cara a los comicios del 2024. Para la modificación a las leyes, la Comisión que las estudia ha recibido varias propuestas de los partidos conforme a lo que entienden deben cambiar a las piezas congresuales sometidas por la Junta Central Electoral. En este documento nosotros hacemos algunos aportes, hay algunas observaciones. Por ejemplo, nosotros decimos que conviene que en cada recinto de votación funcione un coordinador de recinto. Para poner un ejemplo, hay cosas que son interesantes para el proceso. Se puede decir que todos los partidos apelan a que se adecúen estas leyes bajo el entendido de que son claves para el proceso electoral venidero. Urge lo que es presentarle al país una nueva ley del régimen electoral y por eso estamos trabajando a tiempo completo para ver si en esta legislatura, con Dios delante, podemos sacar lo que es la modificación de estas leyes. Olivares manifestó que las consideraciones surgieron luego de estudiar las leyes partiendo de las inquietudes de los partidos. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.